Mi nombre es Juan Pablo Suarique, yo soy ingeniero electricista de la unidad de gestión administrativa de infraestructura del proyecto, encargado de todos los proyectos relacionados en esta área. En esta ocasión les comentaré un poco de lo que estamos haciendo del bloque M3 en la parte de iluminación. Allí está enfocado una iluminación para hacer cierta reducción de consumo de energía y mejorar los índices de iluminación. Aún así, mejorar los índices de gradiente térmico por las luminarias obsoletas. Se relaciona con el reemplazo de la iluminación convencional por iluminación LED en todas las aulas de clase del bloque M3. Con esta estrategia estamos haciéndole un aporte en temas ambientales. Fuera de eso estaríamos generando reducciones en la facturación de más o menos el 50%. Lo más interesante de todo es que la iluminación queda adaptada para sistemas de control y de hipnótica a futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que como queda centralizado todos los circuitos y todo el sistema de iluminación en un solo punto, podemos más adelante en proyectos de mediano plazo poder mejorar las condiciones de apagado, de encendido o simplemente controlar dichos ciclos de iluminación de acuerdo a los horarios de clase. De esta manera Campus Sostenible y la estrategia de iluminación siguen aportando al mejoramiento de nuestras instalaciones.